Con una factura manual en casi la totalidad del proceso, son diestros en la elaboración del BIORAC, fórmula cubana de probada eficacia en el control de esta especie que aporta a la entidad perteneciente a la BIOFAN Cienfuegos. Se le realizan conteos microbiológicos para ver si está dentro de los rangos permitidos y se le realizan también pruebas físico-químicos. Ya se le da un resultado final al producto, se ve si está dentro de los rangos permitidos para la comercialización. De tener las materias primas se entregan 1.2 toneladas diarias, sin embargo, sortean carencias en cuanto a los recursos y la obsolescencia tecnológica. Una de las principales materias primas que tenemos es el arroz con cáscara, que muchas veces la contratación son de Santie Espíritu, Pinar del Río, y la otra materia prima fundamental es la gualfarina que se importa y también el inoculo que es procedente de La Habana. No hace falta unos cuantos o un autorradio industrial, cuando no se rompe uno se rompe dos, se rompe tres, a veces que se rompen todas juntas y ya eso es cosa que lo van sumiendo, a veces que lo trazamos tres días. Siempre uno está aspirando a tener una mejor industrialización para mejorar esta calidad, disminuir la manipulación del producto por el personal y tratar siempre de mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros que aquí elaboran. Un mercado nacional y foráneo demanda el producto biológico que elabora la fábrica Cienfueguera. En el año hacemos exportaciones a Nicaragua, 50 toneladas están pidiendo, siempre compartidas estas exportaciones con matanza. Estamos esperando una exportación que es un poco más pequeña para Perú y Haití, y para Gabón se realizó una a principio de año, y todas las que nosotros nos soliciten. Experiencia exportadora de la provincia que debe revertir financiamiento en mejoras para la pequeña industria, capaz de generar ingresos desde su contribución fabril. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.